Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo Y adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo Si el me ha preguntado, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas paño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto Y el que has vuelto Ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Que ya no te amares A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Y a perdonar No te aferres ¡Gracias! ¡Gracias! Si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos contos Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio y nos miramos fijamente uno al otro Te amo, tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré que estás jugando Me muero, me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, desde el primer momento en que te vi Te amo, desde el primer momento en que te vi Te amo, desde el primer momento en que te vi Te amo, y siempre en que te vi Te amo, desde el primer momento en que te Street Te amo, desde el primer momento en que te di bañe Y de pronto nos odio el silencio y nos odio el silencio Te amo, te amo, ¡Gracias! Ramos de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá Tú y yo, hundido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula Tú y yo, jugamos a un verso, sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, dejamos la noche crecer Comienzan los besos, a hacer un intento, la luna es más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento, encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda, testigo de lo que pasó Después tu sonrisa, mirando el espejo, recuerdas tu primer amor Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, el nido de un águila, tú solamente el amor, solo tú, solo Na, 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 tu solamente el amor, solo tú, solo Tú solamente el amor, solo tú, solo Na, 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 tu solamente el amor, solo tú, solo Está dentro de mí, de mis palabras, está en mi café, mi cruz de grama está metida en mí, y aquí no está, en mi trabajo, el cine y mi mujer, los veinte duros, mi dosis de placer está en mi sexo. Y aquí no está, y paso cada noche, fumando mientras duermes, y respirar te siento, y aquí no está. Está cuando llegó, tan despeinada, yo la desigué, te he traicionado, está donde yo estoy, y aquí no está. Está en mi alegría, en mi tristeza, está en mi herejía, en mi pobreza, está en mi poesía, y aquí no está. Y paso cada noche, fumando mientras duermes, y respirar te siento, y aquí no está. Está la gata negra, y mi pijama, está en mi maleta, está en mi cama, está donde yo estoy, y aquí no está. Está en mi alegría, está en mi alegría, en mi tristeza, está en mi energía, en mi pobreza, está en mi poesía, y aquí no está. Y aquí no está. Y aquí no está, la gata negra, y mi pijama, está en mi maleta, está en mi cama, está en mi cama, está en mi café, y aquí no está. Está dentro de mí, está dentro de mí, de mis palabras, está en mi café, mi crucigrama, está metido en mí, y aquí no está. 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 Adiós, tú me oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Oh, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas, no existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. El tiempo pasa y no se olvidan, las cosas y habilidades quedan, quedan. El último regalo, copas de champán, testigos de un aniversario. Tu equipo de fútbol, mi piano en el rincón, tu cuadro, la televisión. El tiempo pasa sin hablarnos, cruzándonos sonrisas falsas. Si hay algo que no va, ¿por qué no hablamos ya? Ninguno de los dos quiere empezar. Ni tú ni yo comprender no podemos, después de tanto que ya no quede nada. Ni tú ni yo, ¿quién será el primero sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo, ¿por qué no podemos, después de tanto que ya no quede nada? Ni tú ni yo, ¿quién será el primero sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo, ¿por qué no podemos, después de tanto que ya no quede nada? Ni tú ni yo, ¿por qué no podemos, después de tanto que ya no quede nada? Ni tú ni yo, ¿quién será el primero sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo, ¿por qué no podemos, después de tanto que ya no quede nada? Ni tú ni yo, ¿quién será el primero sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo, ¿por qué no podemos, después de tanto que ya no quede nada? Ni tú ni yo, ¿quién será el primero sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo, ¿por qué no podemos, después de tanto que ya no quede nada? El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quién estarás pensando Dime en quién estarás pensando ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido tan feliz 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 Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir Si, olvidemos todo y otra vez, tratemos de nuevo ¿Quién tuvo la culpa? No sé, y no importa ya No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra lo que siento por ti No hay cielo que cubra lo que siento por ti Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, pues ya no queda nada De qué hablar, nada Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son valor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Soy necesito ser mi amante Sueños que son amor libras si tienes por ti ser mi amante Tus ojos ya no me miran, son tus labios dos mentiras Tu lengua insulto y caricia, pero así me siento viva Prefiero ser pura sangre, que me prives de la vida Que una muñeca deja de, un adorno en tu vitrina Por eso, rompeme, mátame, pero no me ignores No, mi vida, prefiero que tú me mates, que morirme Cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores No, mi vida, prefiero que tú me mates, que morir No, mi vida, prefiero que tú me mates, que morirme Prefiero sentir la escuela, que me hincas cada día A ser la flor que en un vaso, olvidaste en una esquina Por eso, rompeme, mátame, pero no me ignores No, mi vida, prefiero que tú me mates, que morirme Cada día Rompeme, rompeme, mátame, pero no me ignores No, mi vida, prefiero que tú me mates, que morirme cada día No, mi vida, prefiero que tú me mates, que morirme cada día ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerde cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Mientras me he visto otra vez Tú me preparas, mente Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado tú te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir No importa, esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerde cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Que bello cuando me amas así Que bello cuando me amas así Y muerde cada parte de mí Que bello cuando me amas así Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Que bello cuando me amas así 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 Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrandadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a la piel Nuestra balada va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Por algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que bailar Igual que baila el mar Sintiéndonos a la piel Sin separar Nuestra balada va a soñar Vamos a probar Robar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino Pensando que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es poco el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte, ¿cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte, para saber algo de ti, y sin querer estás aquí, ven junto a mí, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, tu enamorado, yo enamorada, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como me amabas, como te amabas. ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios. Dime por Dios, quién con cariño y no mata tu tristeza. Quiero saber algo de ti, y sin querer estás aquí, ven junto junto a mí, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, tu enamorado, yo enamorada, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como me amabas, como te amabas. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, tu enamorado, yo enamorada, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas. En un cuarto dos amantes, conversaban con su amor, mientras sus caras mojadas de llanto, humedecian el dolor, cuánto siento marcharme. Música Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Música Y decirte que tú eres Importante en mi vivir Que aunque tarde hayas llegado a mi día Siempre te amaré Te veré Te veré a la misma hora En la misma habitación Si lloraremos sonreiremos unidos El pasión El pasión Los dos Los dos locos de amor Volveremos A encontrarnos Cerca del árbol Al que Que de tarde Nos veías Besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes que se quieren no se pueden olvidar El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en ese sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar 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 Yo el amante que te seducía Si no me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Yo el amante que te sacales Yo el amante que te tomará Me va a extrañar Me va a extrañar En su ser Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Sereno es, es sentirme que corriendo voy Que me acerco a tu respiración Mientras corro comprendiendo estoy Que mi meta será siempre tú Y mi premio también tú Sereno es, enfadarnos y luego volver Y jurarnos no volverlo a hacer Darme cuenta que sereno soy Al rendirme de tu decisión De excitarnos sin más tú El reflejo de mi sol en tu piel Sereno es... La, 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 la La, 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 la... ¡Gracias por ver el video! 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 Amor 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 Te acordarás de mí, te acordarás de mí Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber Que tal vez, su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural, como el río al mar se va Se me fue de aquella eternidad Solo se me fue tan natural, como el río al mar se va No fue tan natural, como el río al mar se va Gracias por ver el video. Para realizar mi sueño te haré, por dónde empezar, cómo realizaré, tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, sólo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte, mira que... El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz, y me desharé de esta soledad, de la esclavitud. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, sólo tú y nadie más. Y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte, mira que... El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, el día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz, y me desharé de esta soledad, de la esclavitud. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz, y me desharé de esta soledad. Y me desharé de esta soledad. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz, y me desharé de esta soledad. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz, y me desharé de esta soledad.